Hola amigos de Gol México, dos más en su cuenta para ser histórico. Santi Jiménez le anotó doblete a Excelsior y con eso rompió la marca que tenía Luis García y Chicharito. Ya es el máximo goleador mexicano en su primera temporada en Europa. Santi Jiménez venía de igualar el récord de goles de Chicharito y Luis García en el partido anterior y se sabía que era cuestión de tiempo para superarlos. Feyernur enfrentó a Excelsior en el Eredivisie y el bebote dijo presente en el marcador dos veces. Aunque Feyernur todavía requiere más puntos para ser campeón de la Eredivisie, la victoria contra Excelsior era fundamental. Necesitaban a su goleador y Santi Jiménez no defraudó, pues marcó un doblete para darle el triunfo al equipo de 2-0. Champions, recuerdo, perdiendo contra el Tottenham de Pochettino. 2015, ¿no? 15-16. Atentos con el centro, Santi Jiménez, gol. Idrissi aparecía por allí antes y es Santi Jiménez, el autor del primer gol. Golazo de Feyenoord, Santi Jiménez. Apareció el mexicano, apareció el goleador, el exhombre de Cruz Azul, Jiménez 1. Adelantando al Feyenoord, Excelsior 0. Ya queda a tiro de campeón por el momento con este gol de cabeza de su goleador. De Santi Jiménez, décimo tercero de la temporada para él, el hijo del Chaco que allí celebra. Santi Jiménez entonces adelantando en el marcador, sumando su décimo tercer gol. Que no podía antes, era Hormans a reventar esa pelota, colaborando por allí, Idrissi y también Santi Jiménez. La pelota en lo alto que la termina bajando y controlando a media, porque aprieta Santi Jiménez. Recupera bien el goleador de este equipo, qué bien que le hace, se viene Santi Jiménez. A ver qué hace Santi, la mano. Excelsior de Rotterdam también, para cerrar camina. Pelota a Solardo Jarman, buscándolo a Jiménez, ahí está aguantando la pelota, algo que estaba Sagre. A jugar por aquí con Bas, ha premiado Bas. Es buena la de Bífer, Santi Jiménez para Bífer, sigue Bífer. Casa el Paranaense, por ejemplo. Presionaba Sagre, tertruida. Todas consolantes, ¿no? Más o menos. Santi Jiménez, atrás para Bífer. Estamos el Mónaco, el lateral izquierdo. El Mónaco Jiménez alcanza. Hacia atrás, demasiado, demasiado pasivo. Demasiado sobrado. Dejando para Timber, atención que aquí puede llegar el segundo, se mueve Jiménez, lo tiene. Allá se viene Santiago Jiménez, disparo, gol. Y gol. Santiago Jiménez marca su segundo gol en el partido, levanta la tribuna. Y con esto Jiménez llega a 14 goles en el torneo. A 14 goles en la Eredivisie. Y ha de coronarse en el Eredivisie. Allá van a buscar otra vez a Jiménez. Y viene Santiago Jiménez en el recorte. Le va a pegar Jiménez. Allá iba a buscar. El hat ha terminado el partido por la fecha 31 en el fútbol de la Eredivisie. Y el derbi de Rotterdam es para...